vamos a hablar un poco ahora de el steam deck y es que si no sabía lo estaba viviendo debajo de una piedra el steam deck se ha convertido en un equipo bastante exitoso en el 2022 específicamente por la habilidad de poder jugar juegos de pc o de computadora directamente en una consola portátil aunque sabemos que es bastante grande cuando la comparamos como por ejemplo con el switch y la de logitech que recientemente también se anunció pero obviamente siempre que se lanza un producto tenemos que hablar un poco más también de lo que pudiéramos estar viendo en el futuro y la compañía detrás de este dispositivo bau ha mencionado algunas cosas bien interesantes que para mí son las cosas que más me llaman la atención de el futuro de este dispositivo ya que aunque me llama la atención creo que esperaré un poco más a que por lo menos añadan algo que se supone que ellos estarán lanzando que sería entonces una mejorada pantalla en mi caso yo me un poco me dañe un poco mi visión cuando entonces nintendo sacó el switch o led con la pantalla de la oled valga la redundancia con los negros súper oscuros y el contraste bien notable y desafortunadamente pues el steam deck de una pantalla un poco más cercana a lo que tiene el switch original que pues es una pantalla decente pero para nada es una pantalla como la que se ve en el switch o led y estamos acostumbrados a tener verdad para las personas que tienen esos dispositivos pantallas o led o amoled en los teléfonos así que en ese aspecto yo estaré esperando y esto es algo como mencioné que bau mencionó que estaremos viendo en las próximas generaciones del steam deck ellos mencionaron que el steam deck va a ser un equipo multi generacional así que estaremos viendo en este mismo quizás diseño en varias mejoras o varias actualizaciones dentro de este diseño para seguir mejorando este dispositivo ellos quieren darle dos a dos a prioridad a dos aspectos la batería y la pantalla así que como mencioné ellos están hablando de mejor pantalla me gustaría que veamos la tecnología de oled en el próximo steam deck con steam deck 2 como sea que se llame y entonces el otro factor que ellos quieren mejorar un poco sería la parte de la batería ya que ahora mismo está pegada se puede reemplazar pero es un poco complicada llegar a ella y entonces sacarla y entonces cambiarla por otra así que yo estamos trabajando para que un próximo diseño de esta consola no tenga la batería pegada y que sea entonces un poco más fácil para poder cambiarla o quizás expandirla no sé ya veremos si en efecto estaremos viendo ese cambio o no lo que si la compañía nos prometió es que no estaremos viendo mejoras en cuestión del desempeño en varios años al menos ya que la compañía como como vemos de parte de sony o de nintendo con sus consolas no quiere cambiar tanto el desempeño de la consola para que no haya un poco de espera que se que se afecte tanto el desarrollo y la optimización que hacen los desarrolladores para poder traer los juegos a que puedan funcionar y sean compatibles con el steam deck así que la compañía quizás se quedará por un tiempo con el actual desempeño de esta consola que considero que es bastante bueno para lo que permite hacer ya que puedes jugar como puedes ver aquí juegos como el de ring directamente en esta consola portátil obviamente no durará mucho la batería pero en efecto si lo puedes hacer así que eso es algo que es bastante verá sorprendente y notable pero quizás estaremos viendo tenemos que esperar un poco más para ver un brinco sustancial en el desempeño de esta consola pero si mejora la batería y mejora la pantalla yo creo que con esas dos cosas va a ser más que bien que entonces veamos una mejorada en steam deck ahora bien otro aspecto que es de software que quizás puede entonces llegar incluso a la actual consola que quizás algunos de ustedes tengan o estás pensando en comprarte y es que entonces hay un poco de mejor control en la parte del audio que te permita tener un mejor control del volumen de una aplicación y el volumen del juego para que por ejemplo aquellas personas que disfrutan de usar disco para poder hablar con sus amigos o jugar juegos en línea directamente en esta consola pues que entonces puedas controlar el volumen de esta consola desde el audio de disco versus el volumen de lo que sale entonces de parte del juego mientras tanto saludos al guerrero 82 gracias por estar aquí en vivo con nosotros déjame saber qué te parece esta idea de un steam de dos es algo que te gustaría compararte es algo que no te interesa déjamelo saber aquí en los comentarios como mencioné en realidad hay muy poco que mejorar del steam deck ha sido a un equipo bastante bueno en mi caso me gustaría ver una mejorada pantalla por lo menos o led para que entonces me llame un poco más la atención y pueda sentirme que cuando la compre pues me va a durar por mucho tiempo porque realmente la pantalla que sea o led va a ayudar a que se mantenga bastante relevante por muchos años más la parte de la batería pues sería bueno que obviamente mejore la batería pero a la hora a la hora de la verdad si estás jugando juegos de pc bastante verdad poderosos como el de ring u otros por ejemplo de salud que también está aquí pues obviamente no vas a poder esperar mucha batería o horas y horas de batería así que en ese aspecto compra una batería externa o simplemente conéctala a un receptáculo un enchufe en la pared y ahí vas a estar más que bien aquí el guerrero 82 nos trae su comentario me dice me gustaría pero me gustaría más ram en este steam deck tiene muy poca compatibilidad con los juegos claro obviamente el desempeño tanto el procesador como también el ram van a ser factores que van a limitar cuáles juegos van a poder funcionar pero considero que para el precio que es un precio bastante agresivo el modelo más económico prácticamente cuesta 50 dólares más que un switch o led así que en ese sentido por 50 dólares más te está llevando una consola que si puede jugar muchos juegos de pc no todos pero puede jugar mucho más de lo que puede hacer el switch que realmente con su procesador ya bastante anticuado pues se le hace un poco difícil poder entonces hablar jugar juegos modernos en esta consola de nintendo pero sigue siendo también bastante popular y exitosa así que en ese aspecto pues no podemos tanto criticar o lado decir que no vale la pena comprarse un switch ya que sigue siendo una consola bastante poderosa así que déjame saber aquí en los comentarios una vez más que piensas de este steam de dos que te gustaría ver en esta consola una vez cegar realidad